¿Cómo se ha hecho la declaración de Tabaré en la cartera? ¿Cómo se ha hecho la declaración de Tabaré en la cartera? ¿Cómo se ha hecho la declaración de Tabaré en la cartera? Porque la imputabilidad no salió, la bajada y Bonomi salió electo senador y aparentemente va a seguir siendo ministro. Entonces a nosotros nos gustaría para reafirmar una política, porque acá lo más importante es la política.